hola saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de ciencia y técnica y reparaciones de equipo si aún no llegas al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas y compartas los vídeos que subimos al canal para que otros técnicos y personas en general puedan tener la información de reparaciones de equipo en este caso hoy nos llega al taller una tostadora la cual conectamos y como pueden observar la misma no actúa no enciende en estas tostadoras que tienen una placa de circuito lógico es muy común una falla que se les presenta con unas resistencias que tiene adentro veamos no solamente en este tipo sino en otras marcas y modelos veamos si es esta falla y si la podemos reparar para abrir la tostadora lo que debemos hacer es quitar 6 tornillos que hay alrededor y después veremos cómo se sigue desarmando interiormente es necesario para para desarmar la quitar esta perilla plástica que tenemos acá que es la que baja y sube y desenchufar ese conector este y los puntos de tierra que son dos que los tiene interiormente para liberar lo que es la parte de la resistencia y acceder a lo que es la placa que la vemos ahí atrás está atornillada ya retiramos los dos conectores y dos enganches que tiene de la tierra la tierra física ahora vamos a acceder a quitar esta placa que está atornillada con un tornillo acá y otro tornillo aquí adentro bien acá con la placa afuera la revisamos y a simple vista no se ve nada quemado todo parece estar bien y por acá también todo parece estar bien vamos a medir estas dos resistencias que son resistencias de entrada para para ver si hay alguna abierta que es el defecto más común que le comentaba que le pasa a las tostadoras veamos ahí tenemos el metro preparado vamos a poner una punta tenemos una punta del metro ahí está ahí está y ahí nos da bien vamos a poner otra vamos a agarrar la placa para que se pueda ver bien y acá como pueden ver esta resistencia como que está abierta volvemos a poner y si esta resistencia está abierta procederemos a cambiarla según el valor del código de colores la resistencia esta sería una resistencia de 20 ohmios pero como sabemos que ya poniéndole 20 ohmios de fábrica fallan vamos a subir un poquito del valor y vamos a ponerle 27 y cambiamos las dos aunque la otra esté buena es recomendable cambiar las dos así que procederemos a cambiarla bien y acá pusimos las resistencias de 27 ohmios dos resistencias nuevas si se pudieron fijar en la medición anterior que hicimos una de las resistencias nos dio 40 ohmios en vez de darnos 20 ohmios eso puede ser por dos factores uno la carga del circuito o dos que la resistencia estaba desvalorizada para eso pueden hacer la medición afuera del circuito con la resistencia quitada y se van a dar cuenta si la resistencia realmente mide 20 ohmios o mide otro valor que significa que está desvalorizada bueno hecho este paso procedemos a a poner todo de nuevo en su lugar como mismo lo pusimos lo quitamos en al principio conectar estos dos conectores y enchufar los los conectores de la tierra de que están en la parte de la tapa de la resistencia y bueno mis amigos ya la tenemos armada completa vamos a probarla vamos a poner este este potenciómetro que hace como temporizador que lleva el tiempo de calentamiento de adentro de la tostadora en dependencia de los minutos que quieran ponerle vamos a ponerlo en un minuto para hacer una prueba y ya la tenemos enchufada y vamos a conectarla como pueden ver ahí ya empieza a calentar y hemos solucionado el defecto de esta tostadora este defecto se lo pueden encontrar en muchas tostadoras no es un defecto común y es en dependencia de las marcas también hay tostadoras que directamente se les abre la resistencia y hay tostadoras que directamente se les abre la la resistencia de la placa me refería a la resistencia que tienen acá de calentamiento porque son dos resistencias una resistencia en la placa o dos resistencias en la placa y la resistencia como tal que da el calentamiento esperemos a que termine de actuar el funcionamiento en el minuto que le pusimos esperamos un poco ya casi debe estar pronta ya casi debe estar pronta ya casi debe estar pronta y ahí terminó el funcionamiento bueno amigos si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal regálame un like y activa la campanita de notificaciones para recibir y notificarte de los vídeos que subamos al canal sin más un saludo y hasta otro vídeo de reparaciones electrónicas